¡Hola! Bienvenidos a Infobar. En este video te vamos a contar todo sobre cómo inscribirte para acceder a los subsidios por energía. Entonces, ¿qué es la segmentación energética? Es una iniciativa para ordenar los subsidios a la electricidad y el gas según los aspectos socioeconómicos de cada hogar. ¿Y cómo se implementa esta segmentación? A través de un registro se va a identificar a los hogares que necesitan dicho subsidio. ¿Y quiénes deben inscribirse? Todas y todos los argentinos que quieran mantener los subsidios que hoy reciben en sus hogares. ¿Cómo se va a realizar la segmentación? El nuevo esquema de subsidios tiene como principal objetivo alcanzar tarifas razonables y justas para el valor de la energía. Esta iniciativa propone una distribución de los subsidios basada en la capacidad económica de cada hogar. Para ello, se establecieron tres grupos, que son los siguientes, segmentos de ingresos altos, segmentos de ingresos medios y segmentos de ingresos menores. ¿Cuáles son las excepciones a la inscripción? Existen dos casos en los cuales no tenés que llenar el formulario de inscripción. Si sos electrodependiente, no tenés que completar el trámite para solicitar el subsidio de la electricidad, pero sí debés hacerlo para solicitar el de gas. Y segundo, si en tu domicilio funciona una entidad de bien público, no te corresponde hacer el trámite. Es importante saber que el 90% de los usuarios y usuarias del país están en los segmentos de ingresos medios y de menores ingresos, por lo tanto, van a continuar recibiendo el subsidio. ¿Por qué es importante segmentar los subsidios según el gobierno? El Estado cubre en promedio más del 70% del costo de la energía que llega a los hogares. En el esquema aplicado hasta junio de 2022, el subsidio alcanzaba incluso a los sectores de mayores ingresos que no necesitaban el acompañamiento del Estado. Esta nueva propuesta de segmentación tiene como objetivo asignar los subsidios a la energía según la capacidad económica de los hogares, manteniendo los subsidios en aquellos con ingresos bajos y medios que requieren de la asistencia estatal para pagar sus boletas de electricidad y gas. Establecer este nuevo sistema de distribución de subsidios sería un avance hacia un acceso más justo a los servicios energéticos. Algunas preguntas frecuentes sobre esta segmentación serían ¿Tengo que inscribirme si recibo una asignación, una pensión o jubilación? Sí, tienen que inscribirse todas las personas, incluyendo las que perciben una jubilación, pensión y o son beneficiarios de programas sociales como la asignación universal por hijo, progresar y potenciar trabajo. ¿Qué pasa si la factura del servicio no está a mi nombre? Si la factura no llega a tu nombre, igual vas a poder realizar la solicitud como usuario de los servicios indicando que no sos la persona titular. ¿Puedo mantener el subsidio si alquilo o resido en la propiedad? Sí, aunque no seas el propietario de tu domicilio, vas a recibir el subsidio como persona usuaria de los servicios. ¿Qué sucede si tengo más de un servicio de electricidad o gas a mi nombre? En ese caso, solamente deberás completar los datos del servicio de un solo domicilio. Entonces, podrás completar el formulario para mantener los subsidios a la energía eléctrica y gas natural por red durante el mes de julio. Para poder organizar el registro, las primeras semanas se deberá hacer la carga según la terminación del DNI del solicitante, que sería de la siguiente forma. Terminación 0, 1 y 2 pueden cargar su solicitud entre el 15 del 7 y el 19 del 7. Terminaciones 3, 4 y 5 pueden cargar entre el 20 del 7 y el 22 del 7. Y por último, terminaciones DNI 6, 7, 8 y 9 pueden cargar su solicitud entre el 23 del 7 y el 26 del 7. Es importante que antes de empezar tengas a mano lo siguiente. El número de medidor y el número de cliente o servicio o cuenta o contrato o NIS que están en tu factura de energía eléctrica y gas natural por red. El último ejemplar de tu DNI. El número de cuil de cada integrante del hogar mayor de 18 años. Los ingresos de bolsillo de cada integrante del hogar mayor de 18 años. Una dirección de correo electrónico. Y por último, si en el domicilio de los servicios funciona un comedor o merendero comunitario registrado en el RENACOM, tenés a mano el número de registro. En la descripción de este video podrás ver todos los enlaces y links para que puedas hacer la solicitud sin problemas. Por favor, suscríbete al canal y activá la campanita para enterarte de todas las novedades. Dejanos tu comentario, dale me gusta y compartí el video con tus conocidos. Gracias y hasta el próximo video.